En este momento lo que tenemos es las empresas nucleadas en FATAP con un problemón porque no se tienen los fondos necesarios para seguir prestando servicios. Hay ciudades que ya las empresas prestadoras de servicios no ya lo están prestando y otras como el caso de la ciudad de Paraná que no ha tenido el tratamiento por parte del municipio que sería el conveniente y el necesario para hacer un servicio normal. Si se aumentaría el boleto, si se trata este tema particular, ¿se puede volver a reanudar el servicio como antes? Bueno, habría que analizar también el monto porque lo que se destruyó, el capital que hemos perdido durante los últimos cuatro años, es muy difícil remontar en muy poco tiempo. Lo que tampoco sabemos es qué va a hacer la municipalidad si puede tener dos alternativas, o ajustar los subsidios vía municipalidad y provincia y aparte también ajustar las tarifas. En ese combo no estamos sabiendo nosotros qué van a hacer. Sé que en el día, en esta semana que es corta, el gobernador y los intendentes que tienen transporte urbanos de la provincia se iban a reunir, también se iban a reunir los gobernadores en Buenos Aires con todos los intendentes de capitales de provincias viendo qué solución le van a dar porque la ciudad sin transporte no puede estar y pagar un boleto sin los subsidios está pasando los mil pesos cada uno, que creemos que en el corto tiempo puede tener un impacto muy grande en el usuario. Lo último, mañana miércoles, ¿el servicio va a seguir funcionando hasta 14.30? Sí, el servicio nosotros, quiero aclararle esto, el servicio se presta en ese horario porque nosotros creemos que es el horario que más se usa. Nosotros no estamos en condiciones de prestar servicio durante todo el día por el costo del gasoil. Hoy por hoy también tenemos una paritaria de UTA que está a la par y con el gobierno nacional, el gobierno nacional aportó fondos para esa paritaria para Buenos Aires pero para el interior lo dejó librado a FATAP y FATAP no va a firmar ningún acuerdo que no pueda ser pagado porque si no las consecuencias son locales. Gracias. 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 Gracias.